El Partido de la Revolución Democrática, PRD, está en agonía. La pérdida de su registro a nivel nacional es prácticamente un hecho y solo subsistirá en 13 entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, donde comenzó la lucha por el poder y el manejo financiero del Instituto Político. En la Ciudad de México, una de las entidades que le dio más triunfos electorales al Sol Azteca a lo largo de su vida, hay un enfrentamiento político y legal entre el dirigente nacional del partido, Jesús Zambrano, y la presidenta del PRD en la capital, Nora Arias. En marzo pasado, en plena campaña, la dirigencia nacional quitó el manejo financiero al partido local al acusar actos de corrupción. ¿Saben que Nora Arias tenía una nómina de alrededor de un millón de pesos de empleados para que le trabajaran a ella y no para el conjunto del partido, en lugar de estarle investido en la campaña? Por eso jalamos recursos que se derivaron para que hubiera banderas, para que hubiera propaganda, para que hubiera utilitarios diversos, todo lo cual se reportó al Instituto Electoral. Para la campaña partido, pues no había recursos, porque el recurso lo tenían a nivel nacional. Entonces lo único que se pagaba era la nómina. La militancia está muy molesta, la militancia está muy indignada del maltrato, de que no les pagaban, de que no tenían para campaña. De corrupción no hay nada, absolutamente nada. Que ellos quieran aparentar y decir, oigan, es que se fueron por esto. Mira, tan fácil, una auditoría. La señora Arias nunca se paró a los eventos de campaña de los candidatos. Ahora sale, pues porque mantuvimos el registro arriba del 3%. En la Gustavo Amadero, donde es ella, nos dieron una paliza electoral. Pero no me preocupa la actitud y el papel de la presidenta formal del perro en la Ciudad de México, honor a Arias, porque no representa prácticamente nada. Arias advierte que no le dará poder a la corriente que encabeza Zambrano, la de nueva izquierda, conocida como Los Chuchos. Pero ahora sí tenemos en la Ciudad de México este tema de decir no a este grupo que hizo tanto daño, pues perdió el registro del país, perdió nuestro registro nacional. Entonces creo que se me hace muy cara dura el tema de decir, oye, ahora me meto en la ciudad. No, en la ciudad vamos a dar la batalla, como siempre le he dado, de no vamos a permitirlo. Y va a haber trucos, y van a hacer consejos, y van a querer hacer todo lo que me han hecho anteriormente en dos años. Pero ya no, ya no. Para el historiador y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, Carlos Illades, este podría ser el inicio de una lucha encarnizada por el cascarón del PRD. Entonces, pues ahora van sobre los huesos, literalmente, digamos, sobre el cadáver, y además de los recursos donde quedan, porque, digamos, desaparece como fuerza política nacional, pero todavía tendrá existencia como partido local en, creo, 13 entidades del país. Entonces, pues ahí hay recursos que todavía son disputables. Pero este cascarón del sol azteca representa recursos millonarios. Sobrevivirá en Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Entidades en las que el partido sumó este año 314.4 millones de pesos de financiamiento público y para las campañas. Jesús Zambrano acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de querer dar la estocada final al PRD. Destaca que los problemas financieros por los que ha pasado el partido han sido por el plantón en reforma que encabezó López Obrador tras la elección presidencial de 2006 y una demanda por mil millones de pesos que interpuso el empresario argentino Carlos Ahumada, quien enfrenta un proceso penal por presunto fraude. ¿Eso de Carlos Ahumada por qué fue? Pues porque aquella, él alegaba que durante la presidencia de Rosario Robles en su momento por parte del PRD le había otorgado un préstamo y que ella le firmó un pagaré por 100 o 200 millones de pesos para las campañas y que ahora lo estaba cobrando. Entonces, prácticamente 15 años o más después, nos lo cobra a la dirección actual y nos hacen todo este manejo político. Mientras esperan el resultado oficial, los PRDistas ya hablan de renacer en una nueva fuerza política con mayor apoyo de la ciudadanía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!